En Acapulco Guerrero agarraron a un pel grande El gobierno americano tuvo que sacrificarse Pa' venir especialmente Para agarrar a Chihuahua Se conoció como los gallos cuando pierden con la baja Él se vaciaba tranquilo y jamás se imaginaba Que lo estuviera esperando La MPB americana Lo llevaron detenido al distrito federal Hoy se encuentra tras las recas Así lo quería mirar El gobierno americano Ahora muy contento está Trabajó por muchos años y conoció en su buena suerte En puros carros de lujo Se movía con su gente Pero alguien le puso el dedo Por así lo más consentido Porque preso querían verte Agarraron a Chihuahua ¿Por qué? Porque le estorbó al gobierno Aunque era un gobierno Aunque era un toro pesado Tras las recas Tras las recas lo están viendo Acuérdense que la coca No la prohíbe el gobierno No la prohíbe el gobierno Vuela, vuela, pan, lomita Y vete hasta Arroyo Grande Y le llevas la noticia Especialmente a sus padres Diles que en muy poco tiempo Por ahí van a mirarte Y le llevas la noticia